Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y le preguntaba a Miguel Morachimo, que es director ejecutivo de Hiperderecho, que es una organización muy interesante que plantea, digamos, el tema del acceso a tecnologías desde una perspectiva y un enfoque de derechos. Y todo el debate en torno a ello, digamos, que tiene que inevitablemente referir a estos asuntos tan fundamentales que además son tan cotidianos, de una manera de cómo diariamente nos comunicamos. Y por eso es que es bien importante que podamos, a la discusión que se ha generado a propósito del caso Huawei, incorporar también esta perspectiva. Y justo Miguel me estaba ya introduciendo un poco al tema y es lo que quisiera que podamos hacer ahora que él ha venido gentilmente a visitarnos. Miguel, qué gusto saludarte. Gracias por venir a conversar con nosotros. Y bueno, te hemos invitado porque se están diciendo un montón de cosas sobre lo que está pasando con Huawei. Se habla inclusive de que esta es el anuncio de una guerra que va a haber en Estados Unidos. Guerra fría, tecnológica. Exactamente, tecnológica con China. Es verdad que el presidente chino ha salido a decirle que hay que estar preparado para situaciones difíciles. Trump, adicionalmente a la manera como él se desenvuelve cotidianamente, que ya, digamos, las formas o el cuidado de las formas no son una virtud, ha también incorporado lo suyo. Pero qué cosa concretamente es lo que está pasando. Es decir, esta decisión que tomó Donald Trump de hacer que empresas norteamericanas que dotan o administran determinados insumos para el desarrollo de estas tecnologías no se lo den a esta empresa china. ¿A qué se debe? ¿Por qué los acusan de ser espías? Cuéntanos un poco el origen. Hay que entender que este es el último capítulo de una novela que ya viene sucediendo hace varios años. Huawei es una empresa china que existe en nuestro país y existe en muchos lados del mundo, que existe hace más de 30 años. La fundó una persona cuyo trabajo anterior era ser técnico de redes en el Partido Popular de China. Y es una empresa que, aunque es privada, como quizás muchos de nuestros compañeros saben, tiene una gran participación del Estado Chino. Entonces, tienes esta empresa china privada que tiene una gran participación del Estado Chino y que está en todo el mundo. Es la segunda empresa, solamente en términos de unidades vendidas, por ejemplo, es la segunda empresa de celulares del mundo, después de Samsung y antes que Apple. O sea, para le das una idea, hay más celulares Huawei que celulares Apple. O sea, es enorme, ¿no es cierto? Y tiene mucha presencia tanto en China como fuera de China. Y en China, otra cosa que hay que entender es que esta empresa no solo fabrica celulares y tablets, sino también fabrica los equipos que hacen posible las comunicaciones. Es decir, si tú tienes una empresa de telecomunicaciones y quieres poner un patio de servidores para que tus usuarios envíen y recién la información, tarde o temprano vas a tener que comprarle o a Siemens o a Huawei o a... A Huawei también hace ese servicio. Y eso es interesante. Huawei no solamente vende equipos para usuarios finales como nosotros, sino también vende equipos a empresas que tienden infraestructura. Entonces, ahí empieza parte del debate. Que conforme ha ido avanzando la tecnología, hoy estamos haciendo la inversión para usar redes de 5G. Son redes de quinta generación que son como varias órdenes de magnitud más rápidas y mejores que las de 4G. Ya, digamos, nosotros aquí en Lima, recién hace no mucho, hemos empezado a utilizar 4G. En las regiones todavía hay 3G, efectivamente. Pero el 5G, y ahí ha tenido un predominio, una participación muy importante Huawei. Ellos han desarrollado parte de los equipos que hacen posible el 5G. El 5G todavía no existe en muchos lados del mundo, pero todos los países que están empezando la inversión están viendo a quién comprarle. Entonces, Estados Unidos ya hace tiempo tiene toda esta narrativa de que las empresas chinas de tecnología están un poco colaborando con el Estado chino y eso puede ser perjudicial a sus intereses. Entonces, ya hace varios años, Estados Unidos, la Comisión de Inteligencia del Congreso, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha ido poniendo pequeñas restricciones y levantando algunas banderas sobre estas empresas. Por ejemplo, hace un par de años ya, ni Huawei ni ZTE, por ejemplo, que son empresas muy parecidas a Huawei, pueden ser postores en licitaciones públicas del Departamento de Defensa o de asuntos militares en Estados Unidos. Estados Unidos iba a sus socios comerciales en otros países como Canadá o el Reino Unido y le decía, por favor, no le compres a los chinos tu tecnología 5G porque nos puede estar poniendo en peligro. Y eso tiene sentido desde una perspectiva de seguridad nacional como lo que se llama, digamos, que son las empresas esenciales que no pueden estar en manos de extranjeros. Podría tener hasta ahí todavía cierta lógica. Porque, digamos, le estás comprando componentes de una infraestructura esencial, como es la de tus telecomunicaciones, a un proveedor cuya neutralidad o independencia del gobierno en el cual existe no está aprobada. No existe, no está aprobada. O sea, digamos, porque tú dices que tiene un componente estatal muy importante. Exacto. Ya de acuerdo. Entonces, eso ha ido pasando y en el camino ha sucedido esto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos por la imposición de nuevas tarifas y esa idea que tiene Trump de que al ponerle tarifas de la noche a la mañana van a sentarlos a la mesa a negociar. Sí, sí, sí. Entonces, realmente... O sea, ese, digamos, proteccionismo ramplón de creer que tú subes, ¿no es cierto?, los avanceros, tienes las tarifas y, claro, efectivamente vas a negociar precios. Él tiene que ver con eso también, claramente. Hay dos maneras de ver este problema. Una forma de verla es la que tú decías. Estados Unidos está preocupado por la manera en la cual la tecnología que ellos están comprando o que sus ciudadanos están comprando puede tener puertas traseras. Puertas traseras que, por ejemplo, pese a que nosotros estamos usando nuestra computadora normalmente, de repente alguien instaló un chip o alguien instaló un pequeño programita que corre sin que nos demos cuenta que lo que hace es todo lo que enviamos y recibimos se lo manda un tercero que no controla. Ese tercero puede ser un gobierno, por ejemplo, que quiere espiarnos. De acuerdo. Eso es una manera de verlo. La otra manera es Estados Unidos y China están en medio de esta guerra comercial y al gobierno de Estados Unidos se le ha ocurrido que va a usar como excusa la ciberseguridad para poner una ficha en negociación muy importante. Ajá. Cuando cierta adquisición o cierta tecnología ponen en riesgo sus intereses, eso justifica muy bien una prohibición, una sanción que ya existen. Sin embargo, yo creo que es muy difícil justificar la prohibición de la exportación. Lo que ha pasado este mes es que a través de una orden ejecutiva, el presidente de Estados Unidos ha dicho ninguna empresa estadounidense va a poder ni comprar ni vender nada a una lista determinada de empresas que nosotros calificamos que tienen un riesgo inminente para la seguridad nacional. Y hay Huawei está ahí. Y en esa lista está Huawei. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia? Hace tiempo ya que Huawei o ZTE no le podían vender nada al Estado norteamericano. Por lo que explicaste hace un rato, claro. Y sus terminales casi no existen en ese país como sí existen en nuestro país. Y a veces en el ámbito de comprarles, pero en el ámbito de venderles, ¿qué cosa es lo que finalmente les quita como insumo central a Huawei esa decisión? Muchísimas cosas, sobre todo toda la propiedad intelectual y todo el software que se fabrique en Estados Unidos. Esta semana lo que más se ha conversado es el sistema operativo Android, que es el sistema operativo más popular del mundo, que es desarrollado por una empresa en California que es Google, y que desde la entrada en vigencia de esta orden, Google ya no podría licenciarle su software para que Huawei lo instale por defecto en todos los terminales que fabrica para todo el mundo. Ya, o sea, digamos, cuando uno tiene un celular Huawei, no tendría la posibilidad de utilizar lo que utilizamos en un Samsung, un iPhone, es decir, todos los programas que tenemos ahí. En el caso de iPhone es otro sistema, porque es claro. Pero hay que entender también, y acá es donde depende de qué tan complejo quieres que sea la historia, que Android es un producto que fabrica Google, pero la base de Android, digamos, Google lo maquilla, digamos, lo maquilla y lo hace mejor, le pone algunos de sus programas, pero la base de Android es un proyecto de software libre, del cual Google participa, pero participan otros operadores. Ah, ¿y cómo se relaciona ese software libre con esto que ha mandado Trump y la necesidad de los chinos de Huawei de tener ese soporte? Que al ser un proyecto de código abierto, de software libre, cualquiera lo puede usar sin necesidad de autorización. Entonces, lo que va a pasar es que Huawei o cualquier empresa china ya no va a poder comprar o licenciar el Android que hace Google, pero sí va a poder continuar usando la base del Android, del motor principal, que es el que permite, que es el proyecto de código abierto y que permite que muchas cosas... Ahora, pero en términos prácticos, para quien usa un celular, ¿no se va a haber afectado tan severamente o sí? Relativamente. Lo que no va a venir es, por ejemplo, la tienda de aplicaciones, el Google Play Store. No va a venir instalado Gmail, no va a venir instalado Chrome, que son aplicaciones que Google pone encima del Android principal. Pero, digamos, la cosa que hace que se apague y se enciende el Wi-Fi, la cosa que hace que se muestre la hora, que se confuncione el Bluetooth, todo, digamos, la inteligencia básica del teléfono puede seguir incorporada. Y eso es algo que para Huawei no es nuevo, porque ellos, hace muchos años, en China, ellos fabrican terminales con Android, pero en China no les ponen una tienda de aplicaciones de Google, porque las tiendas de aplicaciones de Google o de Occidente están prohibidas en China por la censura que aplica el gobierno a China. Entonces, en China ya se venden... O sea, no va a afectar en China. En China mismo yo creo que el cambio va a ser casi imperceptible. El cambio más interesante va a ser para nosotros. Ahora, lo primero que tenemos que decir también es que este cambio solamente va a afectar a nuevos teléfonos que se fabriquen. Cualquier persona que nos esté mirando y tiene un Huawei, su Huawei va a seguir funcionando, básicamente... Sí, sí, porque yo ya he visto ahí que hay gente que dice que tengo que cambiar... No, todos quienes tienen un aparato, una tablet Huawei o una computadora van a seguir funcionando perfecto hasta que se les malogre, hasta que ellos lo rompan, y van a poder seguir recibiendo actualizaciones, todo eso. El único cambio que va a poder ser perceptible es a los nuevos que se fabrican. Y actualmente estamos en un periodo de transición porque se dio esa orden ejecutiva. Hay una excepción de 90 días para que, digamos, no se detengan un montón de inversiones. Estaban ahí, Huawei ya había hecho en función de esto, para que no se detenga esto. Y no se sabe qué ha pasado al cabo de estos 90 días. En el caso de ZTE, por ejemplo, ellos estuvieron en una situación similar y finalmente el Departamento de Comercio de Estados Unidos les dio una excepción. Entonces, para que veas que existe una manera en la cual esta orden ejecutiva se mantiene pero en el caso específico de Huawei o en el caso específico de Google y Huawei o de Qualcomm y Huawei o de Intel y Huawei, que también son proveedores de esto de Huawei, se les pueda dar excepción. Entonces, por eso yo pienso que la otra lectura, la lectura de esto es una movida comercial y geopolítica para presionar a los chinos, también tiene mucho sentido. Porque él le está diciendo mira lo que soy capaz de hacer. Y ahora, igual Trump también está castigando parte de su comercio interno al acometer esto. Eso te quería preguntar, ¿cuánto va a afectar dentro de Estados Unidos esta decisión que ha tomado Trump? Yo creo que esto, al menos en el caso de las relaciones comerciales tecnológicas entre China y Estados Unidos son altísimas. Piensa, casi todo se fabrica en China. Pese a que la tecnología se desarrolla en Estados Unidos. No, mucho. Si tú vas a Estados Unidos a una tienda made in China, la mayoría. Claro, todos los iPhones se fabrican en China, por ejemplo, que es un producto, digamos, de bandera de Estados Unidos. Entonces, yo creo que puede salir muy mal y por eso todo el mundo está prestando atención a este problema, no tanto por lo que impacta a los usuarios de Huawei, sino porque podría ser el heraldo de una guerra o de una, no de una guerra, sino de un momento de tensión comercial global que puede tener un impacto importantísimo, ¿no? Pero yo quería además... Pero tú me decías antes, Miguel, solamente quiero para no dejarlo de lado porque me parece sumamente importante, que esto tiene que ver con tema de derechos también. Exacto. Porque finalmente no es un problema entre Estados Unidos y China en términos abstractos. Dos países que se enfrentan. Esos países tienen gente, gente que tiene derechos, gente que tiene información, que circula información. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es, de ese punto, la perspectiva? La tecnología es como... Es un producto cultural, lo que significa que la bandera de la cual es un software, un hardware, también dice mucho del país de donde es. Y lo que estamos viendo en los últimos años es que toda esta tecnología que viene de Asia está construida a la usanza y a los valores de esos lugares. Entonces, lo que se está conversando mucho es hasta qué punto tiene sentido o debemos prestar más atención al impacto en derechos humanos que puede tener comprar, por ejemplo, tecnología de videovigilancia china o comprar esta tecnología para hacer ciudades inteligentes que existen en estas ciudades chinas en donde obviamente lo principal que se logra es medir cuánto se mueve la gente, medir por dónde va la gente, cuantificar el desempeño de una persona a lo largo de un día, a lo largo de una ciudad. Claro, porque el riesgo es que ellos puedan acceder a toda esa información, ¿no es cierto?, y utilizarla sin tu consentimiento para otros fines que no solo pueden ser comerciales. Está construida en un país y está construida al servicio de unos gobiernos que no respetan los derechos humanos. Entonces, los chinos lo construyen allá para la municipalidad de Guangzhou y luego dicen, bueno, lo tenemos acá ¿por qué no lo vendemos a San Borja? ¿Por qué no lo vendemos a Caracas? Y eso está preparado para que se utilice un regimiento totalitario donde lo que hace que el país esté subordinado es el manejo de la información que ellos tienen de la gente. Es decir, la información es poder. Sí. Y en esa lógica ellos hacen su tecnología. Entonces, traerla a esa acá podría someternos a esa dinámica. Sí, sobre todo traerla inmediatamente, ¿no? El incorporar Ah, ¿por qué esto fue un día en extranjero deberíamos usarlo acá? Yo creo que tendremos que prestar mucha más atención no solamente al impacto inmediato en derechos humanos que tiene la implementación de la vigilancia urbana o la monitorización de las personas sino también, como tú decías al inicio ¿hasta qué punto podemos estar filtrando toda la información de las personas a estos gobiernos exteriores a estas empresas a estos gobiernos externos, ¿no? Y esto no es un cuento que yo me he inventado por ejemplo, en Venezuela la tarjeta ciudadana que se usa para el aprovisionamiento de bienes de primera necesidad en todo Venezuela el que ha desplegado esta tecnología es ZTE que es una empresa china como Huawei Esta que hemos hablado Sí, exacto Que ya no puede contratar en Estados Unidos Exacto Entonces, estas empresas Esa tarjeta al tú pasarla Es una tarjeta con un chip que es como ahí ya están racionados todos Sí, sí, sí En esa tarjeta con eso compras azúcar agua no sé Pero mire, el ejemplo es muy interesante porque esto es hecho en China en un gobierno autoritario como el de Maduro ahí se explica digamos a dónde puede estar yendo esa información Sí, claro y yo estoy seguro que los representantes de ventas que pueden ser personas muy bien intencionadas están yendo tocando las puertas a todos lados porque a qué gobernante no le gustaría tecnificar su país Claro Lo que tenemos que pensar y ser más suspicaces es qué tecnología estamos comprando cómo fue diseñada esa tecnología para qué fue diseñada y cómo podría terminar impactándonos a nosotros No, y cómo es que se está utilizando esa información que se deviene del uso de esa tecnología Que es en el fondo la preocupación de Estados Unidos diciendo a mí no me a mí me preocupa en términos geopolíticos en términos de seguridad nacional que algo tan importante como la información que entra y sale de mi país pueda ser capturada o puede ser interceptada por alguien a quien yo no controlo Ya, ahora pero la argumentación de Trump para tomar esa decisión es mitad mitad porque es eso y es el tema comercial también pero esa mitad es sumamente atendible porque toda la tecnología que tenemos acá es China es decir las cámaras que tú pones en tu casa en tu local los teléfonos y todo y toda esa información puede efectivamente estar puede estar direccionándose a determinados sectores donde se puede mal utilizar sin autorización de la gente además Sí y a veces sin que lo sepamos si quieren hace varios años por ejemplo hubo un escándalo en el cual un montón de cámaras de seguridad que incluso algunas estaban en Perú chinas habían venido mal programadas con un error de programación con una falla y pudieron ser utilizadas de manera remota por un agente malicioso que básicamente las usó para colapsar parte de internet en el mundo ¿no? Hace un par de años hubo un día en el que casi no funcionaba un montón de páginas principales y era porque alguien había usado cámaras chinas que venían con un error y que eran tantas para hacer un ataque gigante contra un grupo Ahora esto más vinculado a los temas de seguridad de esa naturaleza pero con Miguel Morachim hemos conversado ya en otra oportunidad aquí en el programa también cuando sucedió lo de Facebook por ejemplo que es otra manera también donde uno va acumulando dando información y después esta ha sido utilizada para fines para los cuales tú no entregas Es otra infraestructura esencial si se quiere que usamos y que no sabemos hasta qué punto puede estar esa información puede terminar en manos de terceros ¿no? Es un paralelo interesante que nos dice mucho de hasta qué punto no controlamos la información que nosotros enviamos y recibimos en internet y por eso es muy importante no que nos volvamos unos desconfiados absolutos pero sí que seamos un poco más curiosos en saber ok, esta página que me dé este servicio gratuito por qué me lo da gratis o esto que es tan barato cómo así es tan barato o esto que me da que me dice le voy a poner bigotes a todos tus contactos pero yo tengo que subir la foto de mis contactos ¿qué hace con la foto de mis contactos? Claro, claro Yo creo que tenemos que empezar a desarrollar un poquito de malicia al respecto porque efectivamente cada vez uno tiene más programas donde tú puedes editar por ejemplo fotografía entonces tú usas la fotografía después de toda la gente que salta alrededor para hacerle bromas y no sabes que esa foto se la estás mandando a algún lugar y qué efectivamente pueden hacer con eso y ese respecto en el marco de la discusión que se ha generado sobre el tema de Huawei y la decisión de Trump ¿cuál sería la recomendación para tampoco sobredimensionar ni sobreactuar sobre este tema? porque hay gente que está muy preocupada yo ayer conversé con una persona que dice eso lo hemos comprado todos tenemos Huawei ¿qué vamos a hacer? y yo no sabía qué responder le dije mañana escuchen el programa que va a estar Miguel ahí nos va a explicar he visto incluso restaurantes que dan descuentos de solidaridad de la gente que tiene un aparato de esa marca no inclusive y esto no es un ladrón pero se está circulando por Whatsapp no sé si les ha llegado estos chistes que salen donde un ladrón le roba a una chica un celular y la chica dice ya llévate no es Huawei esto no me sirve para nada y se lo devuelve no y la chica después saca el logo de Huawei y en realidad un iPhone sino que ya lo pone para que no se lo robe o sea ya se está generando eso es típico en Perú la criolla pero no necesitamos mantener la calma mantener la calma y entender que quienes hemos comprado un aparato Huawei o tenemos algo en nuestras casas va a seguir funcionando como siempre hasta que el aparato se termine se me logre etc en el futuro la primera línea de decisión van a tener los operadores de telecomunicaciones si traen o no los nuevos Huawei que ya no van a tener el sistema operativo de Google hecho por Google por instalado no sé si los traigan y nosotros también tenemos que pensar para qué vamos a usar el teléfono si por ejemplo vamos a querer usar Netflix o vamos a querer usar YouTube etc probablemente sea más difícil hacerlo en los nuevos dispositivos Huawei que se vendan en el futuro ¿cuántos debe haber? no sé si tienes este cálculo pero si es importante en el Perú es una marca que está muy se ha introducido bien al Perú es que tienen mucho dinero y hay muchos mercados donde no pueden vender entonces están viniendo acá porque claro acá todavía no hay problema ahora pero los chinos no se van a quedar tranquilos también van a generar algún nivel de tecnología para atraer y mantener a sus públicos no creo que se queden de brazos cruzados y digan bueno ya no quitaron esto y en fin que la gente si quiere que compre si no no van a tener lo que esto también te dice es hasta qué punto dependemos de estas empresas extranjeras y los chinos ellos se han dado cuenta no nos pueden jalar la alfombra de esta manera y afectar nuestra expectativa comercial entonces lo que se dice es que están trabajando en un sistema operativo paralelo que sea de bandera china y que ellos puedan instalar sin tener que pedirle permiso a nadie ni perdón a nadie por hacer nada entonces lo otro también interesante es que esto es algo que está pasando en varios lados del mundo en Reino Unido en Canadá en Japón mismo por ejemplo esta prohibición de comprar o de importar también esta apuesta también en Japón sí la prohibición de que Huawei le pueda vender al gobierno japonés por ejemplo existe hace ya un par de años lo mismo en Canadá lo mismo en Reino Unido y hasta ahí todavía como te decía contratos con el gobierno hasta ahí todavía se puede alguna manera justificar por el tema de seguridad nacional pero claro el asunto está en el caso de Estados Unidos claro ese es el tema oye Miguel muchísimas gracias por haber venido como siempre con tanta claridad explicarnos estos asuntos que a veces uno no logra entender pero ahora uno entiende un poquito mejor muchísimas gracias y que le vaya muy bien y felicitaciones a nuestros amigos y amigas de Hiperderecho por el excelente trabajo que hace voy a ir a una pausa desde un instante estamos aquí en Nueva Derecho y que le va a ir a una pausa y que le va a ir a una pausa y que le va a ir a una pausa y que le va a ir a una pausa y que le va a ir a una pausa y que le va a ir a una pausa y que le va a ir a una pausa y que le va a ir a una pausa y que le va a ir a una pausa